El presupuesto otorgado para el DIF estatal en este año será de 300 millones de pesos, el cual no ha sufrido ninguna modificación hasta el momento, donde para la propia directora de este organismo, Nancy Xochitl Macías Pacheco, la palabra clave es la creatividad, donde haciendo buen uso del recurso se pueden lograr muchas metas. La palabra clave es la creatividad, por supuesto el espíritu de servicio, la vocación de servicio, trataremos de estar haciendo siempre programas innovadores que acudan precisamente a solventar la problemática familiar, pero pues tratando de no salirnos de nuestros límites presupuestales. Ya se ha comunicado la presidenta del DIF estatal con el DIF nacional, donde en las próximas semanas tendrán una reunión para dialogar sobre el plan nacional en relación al DIF de cada estado. Estamos esperando una reunión que precisamente durante el mes de enero nos van a convocar en la Ciudad de México, para darnos a conocer, nos dijeron así, el plan nacional en cuanto al DIF estatal, pero por lo pronto no nos han confirmado la cancelación de ningún programa. Con edición de Óscar Luebano, reportó para Informativo Quiero TV, Juan Miguel Villalobos de Luna.